En un operativo de allanamiento, unidades de la Dirección de Investigación Judicial y funcionarios del Ministerio Público confiscaron a un comercio ubicado en el sector de Avenida B, Corregimiento de Santa Ana, 8.286 artículos de marcas reconocidas, presuntamente falsificadas. Tras labores de inteligencia, se llegó a la conclusión de que ese local se dedicaba a la venta y comercialización de artículos que atentan contra los derechos marcarios, según explicó Bernardo Aguilar, jefe de la División de Delitos contra la Propiedad Intelectual. En el Ministerio Público realizamos una actividad de allanamiento el día de ayer en el área capital, en donde ubicamos un local que, mediante labores de inteligencia, habíamos llegado a la conclusión de que se dedica a la venta y comercialización de artículos que atentan contra los derechos marcarios. Esta actividad, durante esta actividad se logró incautar un alrededor de 8.000 artículos que atentan contra los derechos marcarios. Esto, en el mercado, tiene un valor aproximado de 290.000 dólares. Por esto, pues, vamos a continuar con los operativos a nivel nacional, con el fin de bajar estos tipos de delitos, ya que, pues, mediante los mismos, se financian otro tipo de actividades delictivas. Gracias.